La dictadura cubana dice buscar mayor cantidad de vínculos posibles con Estados Unidos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El títere castrista Díaz Canel dijo que impulsar la labor de los simpatizantes y agentes de influencia de su gobierno en todo el mundo debe ser un asunto esencial para los diplomáticos cubanos. Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, afirmó en una reunión de alto nivel que el régimen comunista de La Habana busca establecer la mayor cantidad de vínculos posibles con el pueblo de Estados Unidos. Tenemos entre nuestras estrategias establecer la mayor cantidad de vínculos posibles con la sociedad estadounidense en áreas como el arte, la cultura, la educación, deporte, ciencia y tecnología y salud, expresó Fernández de Cosío durante el balance anual del trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINREX. Pero el diplomático declaró también que Estados Unidos, además de proponerse atacar a Cuba y a su revolución, tiene un objetivo en su política actual de impedir vínculos entre los dos países. En el encuentro estuvieron el presidente del país y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y títere castrista Díaz Canel, el primer ministro Manuel Marrero y el titular de MINREX, Bruno Rodríguez Parrilla, entre otros funcionarios, informó la emisora oficialista Radio Rebelde. El premier Marrero ordenó seguir fomentando los intercambios comerciales en el extranjero y, sobre todo, fortalecer la imagen del país que le interesa al oficialismo para contrarrestar la información difundida por los supuestos enemigos de la revolución. Hace falta comunicar nuestra verdad, para lo que tendrán nuestro apoyo con el fin de lograr el objetivo común en beneficio de nuestra patria, dijo Marrero, según Radio Rebelde. Ernesto Soberón, director de asuntos consulares y de cubanos residentes en el exterior, señaló que un asunto de alta prioridad para el gobierno es fomentar vínculos de Cuba con su migración. A pesar del aumento en los últimos dos años de las manifestaciones de exiliados en varios países contra la dictadura, el funcionario dice tener la certeza de que muchos cubanos residentes en el exterior han ratificado su voluntad de aportar y participar en los procesos económicos y sociales que impulsan el desarrollo de Cuba. Tras la intervención de funcionarios, Miguel Díaz Canel, presidente designado por Raúl Castro, culpó al gobierno, como siempre, de Estados Unidos de la complejidad del momento actual de la isla. Según el títere, los principales problemas en el escenario nacional se deben, como siempre, al embargo norteamericano, brutal y recrudecido, así como la agresividad de la política imperial de Washington a supuesta operación de inteligencia montada para desacreditar a la revolución. En segundo plano, Díaz Canel menciona el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 y a la dinámica demográfica del país, donde existe una tendencia de envejecimiento poblacional. El jefe del Estado comunista denunció denunciar al bloqueo norteamericano de forma permanente y enfática. Dijo que impulsar la labor de los simpatizantes y de agentes de influencia de su gobierno en todo el mundo debe ser un asunto esencial para los diplomáticos cubanos. Mientras tanto, Bruno Rodríguez declara que Estados Unidos miente sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En un informe publicado, el canciller de la isla reaccionó airadamente a las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la brutal represión de los manifestantes del 11 de julio. Bruno Rodríguez afirmó este 12 de abril que Estados Unidos miente al manifestar en su informe anual su preocupación por el respeto de los derechos humanos en la isla. El gobierno de Estados Unidos miente para justificar las medidas del bloqueo criminal que violan los derechos humanos del pueblo cubano, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Asimismo, el canciller del país caribeño aseguró en otro tuit que el proyecto de justicia social y solidaridad internacional de Cuba es un referente en la protección y promoción de los derechos humanos. Así reaccionó el jefe de la diplomacia cubana al señalamiento que hace sobre Cuba el informe anual del Departamento de Estado estadounidense que examina la situación de los derechos humanos en 198 países y territorios del mundo. En la sección dedicada a Cuba, el informe recuerda que en julio del año pasado se produjeron las protestas más grandes en décadas para exigir el fin de la represión y recordó que muchos manifestantes fueron arrestados y encarcelados en condiciones crueles, mientras que otros han tenido que exiliarse. Los funcionarios del gobierno, bajo las órdenes de sus superiores, cometieron las mayores violaciones de los derechos humanos, aseveró el Departamento de Estado. La administración de Joe Biden ha sancionado a altos militares cubanos por su presunto involucramiento en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 y ha mantenido las sanciones impuestas por el republicano Donald Trump. De acuerdo con las estimaciones oficiales de La Habana, el embargo de Estados Unidos le ha costado a Cuba casi 148 mil millones de dólares. El gobierno de la isla sostiene que el embargo es el principal causa del subdesarrollo del país. En el documento presentado el día martes, Washington publica los casos de los países cuyos gobiernos han encarcelado injustamente, torturado e incluso asesinado a opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos y o periodistas. El informe documenta abusos contra manifestantes pacíficos pro-democracia en Birmania, Bielorrusia, Cuba, Hong Kong y Sudán. Cuba, Rusia, China, Nicaragua han sido algunos de los países señalados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante la publicación del reciente informe. Los gobiernos están encerrando a más críticos en casa. Hoy en día, más de un millón de presos políticos se encuentran recluidos en más de 65 países, señaló el secretario de Estado durante la lectura del informe. El texto señala que en la isla, al menos 600 personas fueron injustamente encarceladas por participar en protestas pacíficas en julio pasado, un hecho que ha sido denunciado en diferentes organismos internacionales, pero que no ha evitado las extensas condenas entre 3 y hasta 30 años de privación de libertad para muchos de los manifestantes. Las observaciones coinciden con las declaraciones del subsecretario de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Anichols, quien denuncia que la persecución del régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio ha sido implacable. Blinken también se refirió a lo que ocurre en Rusia, donde innumerables activistas anticorrupción rusos y líderes de la oposición se encuentran tras las rejas. El régimen de Putin ha reforzado las prohibiciones en materia de derechos humanos y de libre expresión, sobre todo tras el estallido de la guerra en Ucrania. En el caso de China, el informe denuncia que Beijing sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad en Xinjiang contra grupos minoritarios para socavar las libertades fundamentales y la autonomía de Hong Kong y llevar a cabo una represión sistemática en el Tibet. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!